¡Se logró! Amigos, ¿cómo va su día? Oigan, rápidamente, no me gusta nada este tema, ya se aclaró que era toda una tontería. Pero sí quiero decirles, amigos, ya dejen a Chule afuera de todo esto. No sé si se den cuenta, pero pueden llegar a ser muy hirientes con sus memes, con sus comentarios. Chule es una persona divina que nada más da amor a este mundo. Y ella es súper fuerte, me consta, ella puede aguantarlo todo. Aún así no está chido recibir comentarios así, ya déjenla fuera esto. Pues sí, básicamente, yo considero que los de Badabun nos hicieron una mala jugada a todos. Ustedes y muchas personas, quiero creer que como yo, según yo, ya sabíamos o teníamos la pequeña idea que la gente de Badabun, todo lo que hacía era falso, exponiendo infieles, pues suena muy extraño. Principalmente porque una persona puede demandar a un canal, si sale tu cara ahí, sin que te hayan dicho, sin que tú hayas firmado de que aceptabas que salga tu cara. Al principio, según esto, sí lo hacían. Ahora ya no. Yo quiero preguntarles algo. Si ustedes aparecieron aquí y saliera que engañaron a su novia, su novia los engañó y que tuvieron sexo con muchas personas o así, ¿dejarían que un video así estuviera en YouTube suyo? ¿Donde los quemaban? Donde toda la gente que los viera, sus vecinos o así, los viera y dijeran, wow, tú fuiste el del video, qué malo que le hiciste a tu pareja o así. ¿Sentido común? Claro que no. Ya teníamos tiempo, muchas personas, pues sabiendo que esto de Badabun es más que entretenimiento y ya, nada más, que no está mal. En la televisión hay muchísimos programas así que parecen ser real según estos reality shows y no lo son. Pero, en fin, lo que no sabemos es por qué de Brian duró tanto, o de Brian, de Brian, no sé realmente cómo se dice, Ryan, pues rayito, por qué duró tanto en decirnos la verdad. Tuvo el tiempo para subir historias de que había pasado lo de su papá, en paz descanse, no quiero hablar mucho de ese tema porque eso sí es ya muy, muy personal. No podía en un segundo decir, oigan, eso es mentira, fin. Porque según Luisito Comunica, por lo que vemos en el video, Chule sí estaba sufriendo mucho. Chule sí estaba triste, Chule sí le dolió todo esto. ¿Por qué no arreglaron rápido esto? Yo no entiendo nada, absolutamente nada, de lo que pasó aquí. En verdad, como dice mucha gente, ¿fue solo publicidad para Chule? ¿Y ya? ¿En serio sí querían hacer eso? ¿O Badabun solo intentaba quemar a Luisito? ¿Realmente es así? Y según yo, ya habían salido cosas de Badabun y Luisito Comunica juntos, no estoy seguro. Pero en fin, hasta aquí llega esto. Ya se supone que ya se desmintió, Luisito no le ha sido infiel, que sepamos a Chule. Pero para los que vieron la primera parte de este video, había un rumor de que alguna vez una chica había acusado a Luisito Comunica de haberla puesto ebria. De que la chica despertó el día siguiente, no sé dónde, no me acuerdo cómo es la historia, bien. Por ahí hay un thread en Twitter. Si quieren saberlo o algo así, pónganme en los comentarios y yo ya lo pongo ahí en la descripción o algo así. ¿Quién sabe? Realmente uno no sabe, pues, cómo es lo de no juzgar un libro por su portada o caras vemos corazón no sabemos. Si era así. En fin, chicos, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirse si les gustó. Ya solo quería aclarar esto al final de todo esto. Yo estaba súper emocionado con el chisme, me encanta, me encanta el chisme. Nunca había hecho videos de este estilo, pero pues no me podía quedar con las ganas, ¿no? Yo también quería participar en este gran chisme y así. Mucha gente se enojó, no saben el hate que me tiraron, es increíble. Pero en fin, yo solo estaba al igual que todos los que vieron ese video, el millón de personas que lo vieron, para ser parte del chisme. Ya no hay más que decir. Una disculpa si alguien se ofendió por algo. No era mi intención en ningún momento. Solo ser como una chica, chico, chismoso. Y ya, esa era mi única intención. Muchas gracias por todo, chicos. No olviden que si quieren seguir hablando conmigo sobre cualquier cosa, les dejo aquí mi Instagram. Si les gustan los videojuegos, en Twitch transmito todos los días. Mi Twitch es Chris1Codec. Aquí está. Mi Instagram es Chris1Codec. Mi Twitter es Chris1Codec. Y ya, donde me quieran seguir, ahí está en la descripción. Un abrazo enorme. Cuídense y pórtense bien, chicos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Codec. Bye, bye. Amigos, bueno, primero que nada, ya estoy harto. Ya es necesario que haga esto, la verdad. Intenté evitar hablar de este tema porque no quería ya involucrar más a mis amigos. No quería más conflicto. Pero definitivamente ya estoy cansado de estar escuchando malos comentarios por algo que no es verdad. Y se los voy a aclarar en este momento. Y si no lo había aclarado antes, es porque estaba con asuntos personales y no tuve la oportunidad de hacerlo. La conversación que leyó Lisbeth en el video que vieron y que tanto han estado compartiendo memes y todo esto, está mal la conversación. A continuación, les voy a poner la prueba de todo para que entiendan cómo fue realmente y cómo es realmente. Como pueden ver, esta es la conversación que leyó Lisbeth en el video. Yo le reenvié este video a Luis. Es un video que me envió una chica con la cual salí un día antes, la verdad. Y yo le reenvié este video a Luis y le puse la que me cogí antier. Yo lo hice. Yo se lo mandé a él. A lo cual él me respondió todo esto que ven aquí. Y esta es la conversación. Yo no sé realmente, Lisbeth, por qué sacó de contexto las cosas y dijo Luisito el pillo, la que me cogí antier. Eso fue lo que dijo ella en el video y la verdad es que no fue así. Si no había aclarado esto, es porque estaba ocupado en asuntos personales. Y ustedes bien saben cuáles son. Ni yo vendía a mi amigo por 500 pesos, ni él le puso el cuerno a nadie. Y amigos, no crean cualquier cosa que ven en redes sociales, por favor. Con esto me despido. Espero que haya quedado claro el tema. Y no quiero desatar ya más polémicas, más problemas. Solo que quede claro, amigos. Saludos.